En Benidorm, una ciudad que vive del turismo, resulta complicado conciliar ocio y descanso. El pasado día 17 de junio, el alcalde emitió un decreto por el que se armonizaba el horario de cierre de los establecimientos basado en la normativa autonómica, pero la realidad demuestra, y esto lo sabe toda la ciudad, que hay un pacto no escrito entre Corporación Municipal y establecimientos de ocio para ampliar horarios de cierre y no ser estrictos con los controles acústicos. Esto ha motivado quejas por parte de los vecinos del centro de la ciudad, que son quienes conviven con el bullicio de la calle a diario. Por otro lado, los agentes de la policía local, que con la legislación en la mano acuden tras las quejas vecinales o de oficio a aplicar la normativa, se encuentran con que los empresarios del sector afirman haber llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para ampliar los horarios, generándose un conflicto que, como indican los representantes sindicales de la policía local, enfrenta a funcionarios con hosteleros, cuando debería ser el ayuntamiento quien dejará clara cuál es la normativa a aplicar. El señor alcalde decreta unos horarios que se ajustan perfectamente a la orden sobre ampliación de ruidos existente de la identidad valenciana, pero por otro lado, se permite desde hace mucho tiempo que estén muchas más horas de lo que está recelando. Para el Sindicato Profesional de la Policía Local y Bomberos, el alcalde Agustín Navarro y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Marcet, dejan a los policías locales tirados a los pies de los caballos, provocando conflictos entre empresarios y vecinos en contra del colectivo. No puede andar el alcalde decretando horarios o ampliación de horarios, ajustándose a la ley y, por otro lado, el señor concejal de Seguridad Ciudadana, señor Marcet, emitiendo cartas dirigidas a los empresarios de los establecimientos públicos, diciéndoles otras cosas que contravienen la legislación vigente en este asunto. La actitud de estas dos autoridades, lo único que están consiguiendo es dañar la imagen del colectivo de la policía local. Está creando un conflicto entre el colectivo de la policía local y los agentes que intervienen, o bien con empresarios o bien con los vecinos que se quejan. Como consecuencia de esta actitud, se provocó, si recuerdan todos ustedes, que el año pasado el grupo de inspección y establecimientos fue desmantelado. El interés que todo el colectivo de la policía local tiene es en que haya siempre en nuestra ciudad, tanto vecinos como ciudadanos, un equilibrio entre el ocio y el descanso.